¿Quién es un misionero? Un misionero es un hombre o mujer que dejando su tierra, su nación, su familia, sus comodidades, riquezas y todo lo que tenga, sale a otro país no para vivir cómodamente, ni hacer negocios, ni hacer riquezas sino para llevar el mensaje del Evangelio de Jesucristo Ese es el misionero quien dejando su casa, sus bienes y su parentela, su familia sale a otra nación con un llamado de Dios para predicar el Evangelio Ustedes aquí en el Perú, si en otros lugares no pero aquí en el Perú, ustedes saben que un misio ¿Quién es un misio? El que no tiene nada La persona que vive con muchas limitaciones que no tiene abundancia de dinero ni comodidades a veces a veces ni alimento a veces ni zapatos poca ropa ese es un misio le dicen acá en el Perú ¿No ve usted que esto concuerda un poco con la palabra misionero? Misionero Una palabra compuesta ahí El misionero es el hombre que no tiene abundancia de dinero y que deja su familia sus amistades su país y se va a otro lugar con muy poco dinero sin mucha ropa sin pensar en hacerse rico sin pensar en comodidades Hoy hay muchos misioneros que para ir a un país le aseguran un tremendo sueldo al país que llegan le aseguran una buena residencia le aseguran un buen automóvil ese no es un misio ese es un asalariado de lo cual Cristo habla en el capítulo 10 del evangelio de San Juan el asalariado ve al lobo al león que le lleva a su oveja y no sale a enfrentar al león o al lobo o al oso porque las ovejas no son de él no le importa pero el pastor de quien son propias las ovejas peleará con el león con el oso con el lobo y no dejará que le arrebate una oveja porque no es un asalariado es el hombre que ama su rebaño de ovejas y las defiende gloria a Cristo un misionero es un hombre que no tiene riqueza no busca comodidades está dispuesto al sacrificio dispuesto a ir a los lugares más difíciles no importa que no haya dinero hay almas que salvar no importa que no comamos mangares cualquiera cosa que no den eso come el misionero le regalan un coco se toma el agua y le saca la masa y se la come le regalan una naranja se toma el jugo y se come todo lo otro nosotros le decimos el gollejo todo eso donde está la naranja el jugo metido allá adentro toda esa parte blanca y todo eso que tiene allá adentro de la naranja el misionero se lo come alabado sea el Señor y por cierto déjenme decirle que es muy bueno para los intestinos gloria a Dios alabado sea Cristo yo he sido misionero yo en lugar de comida he tenido que comer naranjas menos la cáscara verdecita esa o amarillita se la quito gloria a Dios por arribita y todo lo otro me lo como eso me lo he tenido que comer yo por semanas hasta acabar con todas las naranjas de dos o tres plantas que habían en el patio de la casa que tenía alquilada y era el misionero allí y no había ni arroz ni frijoles ni pescado ni pollo ni carne pero a veces a las once y media de la noche de rodillas mi esposa y yo que partió ella para estar con el Señor ya de rodillas orando con las tripas que nos sonaban de la debilidad y el vacío que había tocaban a la puerta de la casa ella me miraba yo la miraba a ella quien será a esta hora entonces me levantaba si dígame quien toca perdone pastor soy la vecina del frente si dígame mire es que estábamos con un cumpleaños nos ha sobrado comida ya yo le abría la ventanita de la puerta pastor esta comida no está manoseada no se ha usado esto ha quedado y está en buenas condiciones y pensamos en ustedes bendita eres bienvenido fuente de carne mechada fuente de lengua estofada gloria a Dios fuente con arroz con viandas diferente que tremendo es nuestro Dios hermano cuantas veces el Señor nos sorprendió y eso no duraba para varios días porque éramos mi esposa y yo nada más y un hijo pequeño teníamos uno después nació el segundo después tercero el cuarto quinto sexto y el séptimo pero ya cuando nacieron los otros ya la bendición comenzó a darse las almas se salvaban los enfermos se sanaban hermano y comenzaron a haber ofrendas y diez y una abundancia porque esto también es la obra misionera Pablo decía sé estar en estrechez en escasez en apretura sin comodidades también sé estar en abundancia y el misionero sabe toda esa etapa y cuando no hay confía en el Señor y espera porque Dios hará que todo nos llegue para que esté bien y podamos seguir haciendo la obra no olviden el misionero verdadero es misio no tiene nada y lo que tiene se lo da al Señor y alaba a Dios por lo que recibe gloria al nombre de Cristo vamos a ver aquí al misionero Pablo este fue un gran misionero iba de un país a otro país hermano y que iba haciendo buscando plata buscando oro buscando piedras preciosas que buscaba Pablo comodidades que buscaba él exaltación de su persona no hermano él buscaba dar a conocer a Cristo como el Señor el Rey de Reyes y Señor de Señores gloria a Dios y así lo vemos aquí en este capítulo 17 pero en todos los capítulos de aquí después que se convierte Pablo en el capítulo 9 de los hechos vemos como este hombre comienza a llevar la palabra de Dios